Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones donde siempre traemos a nuestros grandes artistas nacionales e internacionales y en esta oportunidad con un gran productor, un gran músico nuestro, colombiano pero que ha triunfado a través de Latinoamérica, es el maestro Willy Salcedo, cordial saludo y bienvenido al canal de OZ Producciones, Willy ya hemos tenido oportunidad de hacer la entrevista para radio pero en esta oportunidad para el canal de OZ Producciones a través de la internet Muchas gracias Otto, para mi es un placer estar saludando a toda la gente bonita de la salsa de Colombia para el mundo es un placer para mi de verdad estar acá, hoy con motivo de esta gran celebración que se le hace a los grandes compositores y autores colombianos Así es, el maestro Willy Salcedo es hijo del reconocido, por supuesto también productor en Otrora no se les conocía con ese nombre, eran músicos, grandes profesionales, Pedro Salcedo ¿Qué recuerda de su señor padre? De mi señor padre recuerdo todo porque él fue el que me motivó a ser lo que yo soy en este momento un gran músico, respetuoso y reconocido en este país para el mundo a los 8 años ya hubo un cajero, un cajero vallenato con un grupo que tenía mi hermano y tuvimos la oportunidad de acompañar a una gran artista, Lola Flores y la hice bailar con mi caja vallenata, su flamenco, fue una cosa muy extraordinaria desde ahí empezó Willy Salcedo ¿Eso qué país fue? aquí en Colombia ¿No me dijiste qué año corría? Eso fue para la inauguración de un brandy que hizo el señor Domecq para esa época una fiesta grandísima con Lola Flores nosotros amenizamos esa reunión con el grupo de mi hermano, con Lucho bueno, eso fue extraordinario, Otto desde ahí empezaron las inquietudes musicales mías y el que más me motivó a ser músico fue un señor que se llama Plinio Córdoba que si usted lo recuerda es uno de los mejores jazzistas que hay acá y además ya con 12 años ya yo estaba integrando la orquesta Candilejas dirigida por el hermano Ramón Ropaín ahí fui incursionando en varias orquestas acompañamos muchos artistas como Celia Cruz, Celio González alternamos con la orquesta Aragón, con los Cinco de Oro o sea, una experiencia muy bonita en la vida artística de Willy Salcedo y de mi señor padre que es uno de los grandes compositores, gloria de este país reconocido por sus obras como La Pollera Azul la música de La Pollera Colorada que la grabó con su orquesta Corozal y Cincelejo La Estereofónica, Noches Corozalera La Buchaca yo les quiero contar también Otto que ya está rodando en el mundo de la salsa que es lo que hace Willy Salcedo un tema que ustedes van a escuchar siempre Otto se llama Guadalupana Morena que ya empezó a rodar en todas las redes sociales para el mundo y que el sábado fue el lanzamiento en México para 48 mil personas que fue la locura total Otto, muy pronto y yo creo que aquí vamos a tener la oportunidad de escucharla a través de este maravilloso programa con mi amigo Otoniel imagínese Guadalupana entonces a la Virgen de Guadalupe a la Virgen de Guadalupe Guadalupana Morena y ya está en todas las redes sociales Otto la patrona de los mexicanos del país azteca claro que sí Otto la autoría de esta canción es de quién? letra, música de Willy Salcedo arreglo de Gerardo Reyes un caleño reconocido como arreglista Otto y cómo la aceptaron allá los mexicanos? muy bien te canta un poquito por favor dice Virgen de Guadalupe brindame tu ayuda de todos tus milagros no tengo ninguna duda era una hermosa mañana cuando del cielo bajó la Virgen Guadalupana y a Juan Diego ella le habló con voz muy suave le dijo Juan Diego quiero un altar y el lugar que yo he elegido es el Cerro del Tepeyac Virgen de Guadalupe brindame tu ayuda de todos tus milagros no tengo ninguna duda que era de piel morena la Virgen Guadalupana porque tenía el rostro de la mujer mexicana no hay quien diga que no de ti no haya recibido Virgencita mexicana el favor que te han pedido excelente y la voz la voz esta canción en quien quedó esta grabada por uno de mis cantantes se llama James Camargo hombre James ya tendremos la oportunidad de saludar a James y te cuento que es la primera vez que graba así la primera vez que graba pero tiene el timbre perfecto para la interpretación de este maravilloso tema Guadalupana Morena que ya está rodando en todas las redes sociales y que va a rodar aquí en este programa y hace parte de mi querido Willy de una serie de canciones que van en un álbum o va lanzando de sencillo en sencillo no solamente solamente voy a lanzar este súper sencillo con esta canción porque yo con esta canción después vendrán más canciones como las que he hecho para todos los coleccionistas y melómanos de Colombia y del mundo entero Otto se llama Coleccionistas pues excelente cantada por Gustavo Rodríguez ah si señor la he escuchado tiene un aporte muy buena tiene una descarga severa excelente Otto y yo creo que los salseros de Colombia y del mundo van a tener la oportunidad de bailarla porque es un tema sabroso muy bien el maestro Willy Salcedo ¿cuántos instrumentos se ejecuta? todos menos piano y bajo el instrumento de viento pero todo lo que es percusión desde la batería hasta el más mínimo instrumento Otto yo lo interpreto de ser así Otto que en todas mis canciones y mis producciones yo he hecho casi toda la interpretación de mis instrumentos Guadalupana Morena Morena perfecto y bueno tuvo la oportunidad allí de incluir su talento en varios instrumentos en varios instrumentos y en varios artistas reconocidos como Son de Azúcar César Mora Hansel Camachos Guaripeños Chicos Malos Gran Banda Caleña Los del Caney La Ley Contraste Sonora Bonita Los Chicos Malos o sea muchos artistas reconocidos a nivel mundial que le han dado la vuelta al mundo con mis producciones y con mis temas Y que bueno que usted cita al maestro Jorge Solís aunque no dijo el nombre pero yo si porque decir Jorge Solís y la gran banda caleña es lo mismo Claro que si ¿Qué hay de la vida del maestro Jorge Solís? Jorge Solís tuve la oportunidad de tenerlo en los coros de un tema que se llama El Pasito Vallandonga grabado por la Cali Charanga Sí, claro Jorge Solís fue la primera voz de ese coro Jorge Solís me pegó un tema que se llama Mi Tierra del Alma que tú lo recuerdas Fue tema Feria de Cali y son muchos ¿Para qué comió? O sea ¿Para qué comió? Picoteando ¿Para qué comió? Para qué comió esos temas en la voz de Jorge Solís maravillosa una de las voces más bonitas de la música tropical colombiana Así es Maestro cuéntenos un poquito de la historia de la Colombia All Star ¿Es verdad que esa que esa agrupación porque eran dos talentos de diferentes orquestas se reunió por muy poco tiempo ¿Cómo fue? Esa orquesta duró 76 horas ¿Cómo le parece? Muy poquito no como la Fania que duró mucho tiempo y todavía sigue sonando Bueno Colombia All Star se conformó con los músicos reconocidos y que tenían diferentes orquestas en Colombia de Barranquilla a Medellín Cali Bogotá que era donde estaba la mata de los mejores músicos que interpretaban el género salsero de ser así de ser así que teníamos de Barranquilla a Jairo Licasale de Cali a Piper Pimienta de Saoco de Barranquilla teníamos a Joey Arroyo de Medellín teníamos a Juan Piña o sea gente reconocida en el género salsero de ser así de que está Fruco está Joey Madrid está Jimmy Salcedo está Armando Manrique los tres pianistas está Gabriel Rondón que en paz descanse está Javier Gutiérrez y Pantera Gilberto Hernández Tripaseca o sea ¿los recuerda a ustedes todos? yo recuerdo todos los nombres de las personas Augusto Villanueva que hace poco se nos fue el bongocero el peruano Wilson Vivero Armando Escobar o sea toda la gente Gaviria en la trompeta Luis Díaz o sea ¿y eso fue en qué año? eso fue 1982 1983 más o menos ¿todos pertenecían a una misma casa musical o a diferentes discográficas? no diferentes casas discográficas Otto pero tuvimos la oportunidad de conformar algo muy muy bonito que lástima que como cada cual tenía su su propia agrupación era muy difícil mantenernos unidos pero fue algo muy bello que presentamos tanto en Bogotá como en Barranquilla y en Cali claro ¿y ustedes grabaron en estudio lo que se escucha por allí ¿lo grabaron en estudio o todo fue en vivo? todo fue en vivo en el estudio 5 de introvisión ok eso fue sonido en vivo claro ¿dónde quedaron esos estudios? ahí en la 24 con cuarta con quinta ¿en San Diego? en San Diego como no y además todavía anda rodando el ingeniero que fue el culpable de todo este sonido maravilloso que ustedes escuchan y se lo gozan que es Nelson Nelson un ingeniero que ahora anda con Jorge Varón imagínate y todavía lo recuerdo porque para lograr un sonido en vivo como se hizo esta oportunidad fue muy muy hermoso excelente ¿ya cuántos trabajos musicales en su haber mi querido Willy? bueno yo tengo nueve trabajos como Willy Salcedo desde 1974 que grabé mi primer sencillo como Willy Salcedo que se llama El Son de Ahora después en 1976 1978 grabé Willy Salcedo Salserísimo donde está Amor para mí el Nietzsche Muriel Sonero después viene en 1980 donde graba Salsa para Todo el Mundo después Si Me La Tocas después Mi Cacharrito después Rumba Brava Sound o sea es toda la colección que ha hecho Willy Salcedo y que ahorita conseguir un disco de Willy Salcedo es muy difícil Otto imagínate que yo me encontré con un disco mío que no lo tenía Otto y sin mentirte curioso eso ¿no? curioso encontrar mi propio disco y tener que comprarlo por 250 mil pesos sí, sí pasa, pasa hace poco un coleccionista me lo hizo llegar y hace poco también en un homenaje que me hicieron a mí y a Michi Sarmiento de los 300 coleccionistas que aparecieron tres solamente tenían mi sencillo del son de ahora increíble increíble eso ¿cuántos cantantes han pasado a lo largo de esta hermosa carrera discográfica que usted le ha entregado a Colombia? bueno yo que recuerde por ejemplo mis primeros cantantes Mauricio de Altaire Roy Betancourt por ahí sigue sonando ¿no? sí Roy Betancourt Jorge Bazán Héctor Viveros también que se nos fue Chiqui Tamayo también que se nos fue Willy Calderón y muchos muchos cantantes que que todavía recuerdo y ahora en lo más reciente Willy Salcedo con Guadalupana Morena que tengo a James Camargo un excelente cantante una excelente voz que ustedes la van siempre a escuchar porque es un excelente tema Otto claro que sí su opinión de que los salseros ahora quieran incluirle otros ritmos como reggaetón a la salsa ¿qué consideración tiene sobre eso? no yo sigo conservando lo mío la salsa clásica lo lo que siempre lo que siempre ha pedido el bailador el salsero Willy Salcedo clásico y en y en esta oportunidad con este tema Guadalupana Morena se van a dar cuenta que Willy Salcedo sigue conservando con nuevo sonido eso sí y con nueva voz joven bonita pero bien elegante qué bueno qué bien chévere pues excelente le deseamos muchos éxitos con este súper sencillo como usted lo llama ya hizo el lanzamiento en el exterior en México lo han recibido de qué manera y bueno esperamos que pronto estén sonando las emisoras aquí en Colombia voy a tener la oportunidad Otto de hacértelo llegar porque hoy precisamente me entregan el máster y ya lo mandé a hacer Willy Salcedo aparece con la imagen de la visión de Guadalupe que es una imagen muy linda y nunca se le va a olvidar este nombre Guadalupana Morena que le está dando la vuelta al mundo para todos los salseros de Colombia y del mundo por favor recuérdenlo Guadalupana Morena y aquí gracias Otto por darme la oportunidad de saludar a toda la gente bonita salsera de Colombia y del mundo con todo cariño y bienvenido siempre al canal T2Z Producciones donde tenemos la ventana al mundo a través de la internet por supuesto en este espacio muchas gracias a ti Otto es el maestro Willy Salcedo gran productor de nuestra salsa colombiana una trayectoria gigante ya con nueve trabajos discográficos y está lanzando su super sencillo como lo dice él y bueno también como lo digo yo Guadalupana Morena muchos éxitos a él a su orquesta a todos los amigos que trabajan con este gran productor colombiano con gusto y cariño para el canal T2Z Producciones Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima Chau